Ustedes juegan ahora en pocos días con Nacional. Muchas veces la gente escucha a los presidentes, a los clubes, a los directivos, a un montón de personas quejarse del arbitraje. Del arbitraje de los equipos chicos o en desarrollo, como se suele decir, contra los grandes. Es decir, los grandes siempre son, según ese discurso, favorecidos por los árbitros. ¿En qué medida ese discurso es realista y en qué medida sirve como victimización? No, primero nosotros no nos consideramos víctimas, es más, nos fortalecen las dificultades. Nos hacen cada vez ampliar nuestros desafíos y caminar hacia el horizonte. Sin lugar a duda, esos son los motivadores para poder seguir avanzando y a la velocidad que venimos avanzando. Yo creo que los errores en los arbitrajes, que son humanos, es propiamente la condición humana. A veces favorecen a uno, a veces favorecen a otro, pero no creo que exista un favoritismo específico para uno u otro cuadro. Lo que sí nosotros dignamente, por ahora, vamos a seguir yendo al Estadio Centenario a jugar contra Peñarol y Nacional. Ya tuvimos la dicha de haberle ganado Nacional en el Estadio Centenario durante nuestra gestión. En la gestión anterior con Marcos Carágula habían ganado a Nacional y a Peñarol. A mí me queda todavía un debe. Pero los quiero traer a mi cancha, los quiero traer a las piedras. Y es por eso que hacemos esta fuerte inversión, para que este sea uno de los últimos partidos en que el Club Juventud sea locatario en el Centenario. Fijate de lo que estamos hablando. Estamos hablando que en el 2016 el Club Juventud va a ser locatario en las piedras, en su ciudad. Y le vamos a poder brindar un espectáculo a la gente que es de Peñarol y de Nacional en nuestra ciudad. Que quizás son muchos, y son muchos más que quizás los de Juventud. Aunque nosotros siempre jugamos con que podés ser de Peñarol, podés ser de Nacional, pero en las piedras seguís siendo de Peñarol, seguís siendo Nacional. Entonces tenés que ser de Juventud y la gente de eso lo asumió. Está muy bien. Ahora, ¿qué importancia tiene para institucionalmente, más allá de lo futbolístico, el Malacan Martínez? Es un hijo de nuestra ciudad. Es un referente por todo lo que significa en lo deportivo. Pero también como persona. Y es como Julio Sosa. Esos hombres que nunca renegaron de su origen. Julio Sosa sale de las piedras, va a cantar a Buenos Aires y se transforma en un fenómeno. Una estrella absoluta. Una estrella absoluta. Y sin embargo, él siempre recordaba las piedras, siempre venía a las piedras y siempre le gustaba ir a comer bizcochos en la panadería. Donde siempre ir a visitar al vecino que visitaba siempre. Bueno, el Malacan es algo así. Y cantaba gratis para la ronda de las piedras, por supuesto. Y que hablaba. Entonces, lo bueno que tiene el Malacan como el Oveja Reyes, como gente que ha trascendido frontera y que vuelven a jugar en el juventud y a vestir los colores de juventud y estar en su ciudad. Es un poco aquello como la palabra al hijo pródigo. Yo creo que hay mucho de simbolismo en eso. Donde los niños y los jóvenes que arrancan en el guay fútbol, que hacen formativas, pueden reflejarse con verdaderos ejemplos de trabajo, de compromiso. Porque el futbolista es un trabajador con mucho sacrificio, llega a una carrera y hay que pensar que esas estrellas que vemos muchas veces y admiramos muchas veces, han pasado por mil y una, mil sacrificios en la familia. Y bueno, hacia eso vamos nosotros. Nosotros trabajamos para los Malacan, Martínez, trabajamos para los fenómenos que alguna vez llegan. Pero también trabajamos para el 99% de esos gurises que no llegan. Exigiéndole, por ejemplo, que estudien con compromisos bien claros de solidaridad, transmitiéndole valores. Y lo acompañamos en el estudio siendo la primera institución a nivel del programa de Gol al Futuro, que es un programa bien interesante. El club Juventud viene a la cabeza de ese programa y es por eso que Gol al Futuro nos da el apoyo económico para hacer la formativa. Porque tenemos un fuerte compromiso con la educación integral de los jugadores y con un programa que mucho más que enseñarles fútbol, les enseña a ser buenas personas.